Hablar de comparaciones anime y manga siempre es difícil, a pesar de eso es uno de mis temas favoritos. Hacer esta comparación siempre provocará que te inclines por la primera que viste, ya que quizás la guardas más en tu corazón, pero de vez en cuando es necesario observar con altura de mira y ver más allá de la nostalgia. ¿Será la adaptación animada tan buena como su contraparte en papel harán justicia al arte de cierto artista? ¿Cómo animarán esa escena tan especial que parece haber sido hecha para estar solamente en manga? Y es que cuando hablamos de Toei, tenemos suficientes razones para preocuparnos. Oh sí, yo mismo he criticado a Toei en el pasado, sin embargo a veces es necesario darle honor a quien honor merece, cuando lo merece. One Piece no se ve siempre así, 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 así o así. Un conjunto de factores puede lograr que una escena que ya era buena en manga sea aún mejor animada. ¿No me crees? Pues veamos esta lista de 5 momentos en que el anime de One Piece superó o igualó a su manga. Número 5. Oda es un artista como muchos otros. Escribe y dibuja su manga. Juega con nuestros sentimientos al ser capaz de hacernos reír y llorar cuando se le da la gana. Pero si algo se adictó, es a estos extraños giros argumentales. Para los que veíamos el anime en el año 2009 y conocíamos la imprudencia de Luffy, no nos extrañaba que sea algo imprudente en su actuar. Sin embargo, aun cuando prometió a Hachi que aunque a la gente muera al frente de él, no debía golpear un tenryubito, para Luffy fue simplemente demasiado como para dejarlo pasar. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero vamos a la escena que nos compete. Luffy golpeando al dragón celestial es algo que en el fondo todos anhelábamos, pero a la vez temíamos. Sin embargo, gracias a esta espectacular animación que hizo que Luffy lance a su enemigo de vuelta al manga, todos nuestros deseos se hicieron realidad. Ok, sé que en el manga ocupa dos páginas enteras y que es súper épico, pero este momento quedará por siempre en mi memoria, por la potencia que ese golpe acumuló en esos pocos segundos. Déjenme darme el gusto de poner este momento en la lista, solo este. Número 4. Muchos momentos de One Piece seguramente han movido tu corazón. Han tocado esa delicada fibra que no pensabas sentir por una caricatura. Y es que esta es otra de las despiadadas habilidades de Ichiro Oda. Pero dejemos de hablar de sus superpoderes y vamos a la escena en sí. El pasado de Choppa o Chopper es lejos uno de los más crudos. Siendo rechazado por su manada y obligado a vivir como monstruo toda su vida. Si no fuese por cierto Dr. Loco, jamás hubiese podido ser feliz. La escena de la despedida del Dr. Hiruruk no solamente nos emocionó por lo que significa, sino que su voz, la ambientación y su tono triste y monótono, como si nos advirtiera lo que se viene. Choppa corriendo por las cuerdas, subiendo a toda velocidad. Y la música. Oh Dios, la música. Ave María. La música sí que fue perfecta en ese momento. Un final espectacular, narrativamente hablando, para una historia tan hermosa y que en el manga quizás no pudo transmitir tanto como el anime se las ingenió para hacernos sentir esos feels. Número 3 Haré una introducción rápida por si aún hay gente que no sabe del tema. Naoto Shishida es un animador legendario de Toei Animation. Participó en Dragon Ball hace muchísimo tiempo. Y actualmente tiene una relación bastante de confianza con Toei. Este animador es conocido por ser el favorito de la mayoría. Y es que a razones le sobran. Su trabajo es monstruoso. Pero hablaré en profundidad sobre él en el video de la próxima semana. Elegir entre todas sus maravillosas escenas es una elección dificilísima. Pero remontándonos a tiempos no tan lejanos, vamos directamente a lo ocurrido en la batalla contra Doflamingo. Batalla conocida por su mal ritmo, que durante unos minutos pudimos disfrutar gracias al señor Naoto Shishida. Ese minuto que dura la transición de la cuarta marcha de Luffy hizo que todos recuperemos el interés en la batalla. Pues la manera en que Luffy se quita las sandalias, infla sus músculos, se transforma. Y la manera en que rebota expulsan tanto poder que es inevitable no apegarse a la pantalla y prepararnos para lo mejor. Que por cierto, no ocurrió. Aún con todo esto, les recomiendo que busquen videos sobre Naoto Shishida en otros anime. Últimamente se la ha visto trabajando mucho en Dragon Ball Super y ha hecho un trabajo impecable. Número 2. Volvamos a los feels. One Piece ya se enfrentaba a un gran problema desde que cambió el número de capítulos de manga adaptado a episodio de anime. Si no sabes de qué es esto, te dejo un video en la descripción, donde está muy bien explicado. Por lo tanto, el ritmo lento comenzaba a ser ya un problema, aún más cuando la inevitable guerra de Marineford se acercaba. Increíblemente, Toei se las ingenió para pagar a buenos animadores, y el uso de personajes secundarios ayudaron a rellenar el tiempo muerto. Haciendo que sorpresivamente, el ritmo de la guerra de Marineford no sea tan mala. Sin embargo, no fue hasta casi el final de la guerra cuando vivimos el momento más emotivo del arco, en el cual el anime le hizo justicia, según mi opinión, en un 100% al manga. Ahora bien, puede que mucha gente esté en desacuerdo con este punto, así que me daré el tiempo de explicar por qué opino que el anime de One Piece superó al manga en esta escena. La muerte de un personaje tan importante y querido, después de todo lo ocurrido, es algo horrible. Todos nos preparábamos para la escena más dramática de lo que llevaba la serie, pues así se sintió en el manga. Sin embargo, el anime tuvo a favor los siguientes puntos. La ambientación. Los fondos se eliminaron en su mayoría, a excepción de un poco de niebla, y todo rastro de la guerra fue dejado de lado en los primeros segundos. El arte hizo justicia en un 99%, con imágenes limpias y una animación justa y precisa. El ritmo fue ideal, no fue muy lento ni fue muy rápido, pero sin lugar a dudas, lo mejor de esta escena fue el apartado del sonido. Es de esperar que en un momento así, la melodía más triste salga a relucir. Sin embargo, a pesar de que la pista de sonido elegida fue una canción algo lenta y melancólica, no demoró mucho para tornarse en una canción esperanzadora y honorable, acompañando perfectamente los últimos deseos de Ace, y haciendo que la llama de su vida se apague en paz entre la gente que más ama. Ace no murió triste, Ace murió rodeado de la gente que siempre amó, y por la misma razón cayó con una sonrisa. Caída que también he de destacar, pues fue un increíble contraste con los movimientos en cámara lenta que ocurrieron durante los últimos segundos. Por si fuera poco, luego de esto, no hubo más música ni ruido en todo el episodio. Fue un último minuto rodeado de la voz de Luffy, que entre lágrimas no podía creer lo que pasaba, y el sonido del viento que rozaba el cuerpo de su difunto hermano, quien con una sonrisa nos dejaba en claro que todo había acabado. La muerte de Ace, en el anime, es una maravilla. Número 1. A ver, cuando se trata de batallas en el anime, hay muchas maneras de hacer una coreografía entretenida. Hay muchos animadores buenos en Japón, que no tienen problema con animar una batalla a golpe limpio si se le paga bien. El problema con One Piece es básicamente la complejidad de sus ataques, en especial cuando se trata de Luffy. El hecho de deformar su cuerpo y tener ataques tan aplastantes, hace que sea difícil de representar para los animadores de Toei, que no son tan bien pagados. Sin embargo, me arriesgo a decir que desde la invasión de la Torre de la Justicia las peleas estuvieron bastante bien, en especial desde la inclusión de la segunda marcha de Luffy. Recordemos esos golpes fugaces que le dio a Blueno, y como no, la increíble e insuperable batalla que tuvo contra Luchi. Sí, están en lo correcto. Mi momento favorito de todo el anime y que sin duda superó con crecias al manga fue... El Jet Gatling o Gatoringu con toda su fuerza. Vale, dejemos de lado lo épico que fue este momento, porque nos tomaría todo el día. Concentrémonos en explicar por qué la versión animada es tan buena. Comencemos con los momentos previos al ataque, donde Luffy se prepara con sus brazos a sus costados, acumulando hasta la última gota de energía restante, para, de un segundo a otro, soltar una ráfaga como nunca lo hemos visto. Podría pensar en muchas otras técnicas de anime que masacran a su enemigo, pero este ataque está a otro nivel. La versión del manga fue genial, no tengo nada en contra de ella. Luffy masacra a Luchi de todas maneras. Sin embargo, en la versión animada, Luffy literalmente crea bombas de aire que salen al explotar con la absurdamente veloz rapidez y fuerza de sus puños. La manera en que Luchi recibe decenas de golpes al mismo tiempo, y en cámara lenta, para hacer saber al espectador lo que está pasando. La ráfaga de puños que no se puede ver debido a la velocidad de sus ataques, los gritos desgarradores de Luffy, los efectos de impacto y hasta el golpe final. El ataque definitivo de Luffy contra el líder del CP9, dejó unos zapatos demasiado grandes de rellenar. Está de más decir que es algo que yo, y creo que todos, jamás podremos olvidar. En especial Luchi. Toei muy rara vez le hace justicia al manga de One Piece, aunque con esta lista, y por supuesto con otras que no he nombrado, como la despedida del Merry con esa banda sonora, o Akuma desapareciendo los Mugiwara. En ocasiones el anime increíblemente ha logrado hacer justicia sobre un manga tan particular visualmente como lo es esta obra, y admito que la lista ha quedado algo corta. Y por eso espero leerte los comentarios, estaré respondiendo y leyéndolos a cada uno. Muchas gracias por ver el video, yo soy Gad y si el video te ha gustado, deja un me gusta. Y por supuesto, si quieres ver más contenido de esta clase, suscríbete. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!